Hola que tal amigos de KameToys, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a suscribirte El día de hoy navegando en los grupos de coleccionistas de Hot Wheels vimos que llegó a Walmart la serie exclusiva de Tortugas Ninja Así que hoy sabrás con este video si vale la pena comprarla, aprovecho para invitarte si aún no has visto El último video de nuestra cacería de figuras bootlegs te dejo el link en la tarjeta de la esquina Revisaremos cuanto valen en México a comparación de Estados Unidos, si llegaron a tiendas locales Y principalmente si los casting valen la pena para tenerlos en la colección Así que esperemos les guste este video, por lo que acompáñenme a esta nueva cacería Esta serie fue lanzada este año y representa a las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes Tal y como aparecieron en el programa de televisión de 1987, como las conocimos nosotros de niños Recuerdo bien que a finales de los 90's vendían dulces con los personajes de las Tortugas Ninja Y aún no los conocíamos porque no habían llegado a México Cuando pasaron la serie fue el pum, captó la atención de todos nosotros de niños Ya que cada personaje tenía un arma y una personalidad única, los villanos los mejores Grand para mí hasta ahorita es el mejor Y a esto sumado el videojuego de 4 jugadores, que era la sensación en las maquinitas del centro Ya que se veía el trabajo en equipo y como con este se tenía mejores resultados, fue lo mejor Y acrecentó mucho la popularidad de esta serie Mattel, aprovechando la nostalgia de los que crecimos con ella, sacó esta serie Aunque hay que recordar que anteriormente a inicios de año Ya habían sacado los character card de 5 vehículos, 4 tortugas y el villano destructor Pero antes de aventurarnos a dar nuestras propias conclusiones Preguntaremos a nuestros amigos coleccionistas de la zona Si comprarían o les gustaría tenerlas en su colección Nuestro amigo Gabriel dice Como varias series anteriores, solo está bueno el cartón Siempre ponen solo carritos de relleno Nuestro amigo Hugo dijo Solo otra forma de vender casting feos Tal vez uno se salve Nuestro amigo Arturo escribió Creo que para hacer algo tan temático de la infancia Pudieron haber metido mejores vehículos de colección Y nuestro amigo Juan Eduardo dijo A mí me salieron a 1.23 dólares Y las vi en México a 60 pesos Están bonitos porque me gustan las tortugas Pero es algo que pasa sin gloria Llegamos a Walmart y efectivamente están en 60 pesos Por aquí el vehículo 5.5 de esta serie Y corresponde al Surfing Skull Bus Un casting de autobús que debutó en el 2001 Y que a partir del 2014 Ya no ha vuelto a salir más dentro de la línea básica Solo vimos por ahí uno del monstruo Groot en el 2015 Dentro de la serie Pop Culture Y hasta 5 años más tarde Dentro de esta serie de Tortugas Ninja En el blister podemos ver a las 4 tortugas en modo de ataque Bien diseñado, la imagen perfecta Y sobre todo colorido, es muy llamativo El casting de este autobús en color verde oscuro Con los logos de las tortugas arriba Y a los costados se mira bien Del otro lado de las letras Food Stings Traducido como pies apestosos Notamos que a un costado de la tarjeta Está escrito Party Van Quizá intentando justificar los colores de este vehículo de la serie Como si fuera esa famosa furgoneta Con las que las tortugas ninja viven sus aventuras Aunque pensándolo bien Que les costaba sacar el mismo modelo de la línea básica aquí en la serie Quizá la buscarían mucho más los coleccionistas Esperemos encontrar la serie completa para revisarlas a detalle Por aquí atrás Con blister rojo correspondiente a la tortuga ninja Rafael Que lleva el nombre del pintor italiano del siglo XVI Con el casting de The Bannster Que es un coche japonés Inspirado en una van Toyota H200 Icono de la cultura pop japonesa Este casting debutó en el 2014 Pero a partir del 2015 La han sacado en series como Star Wars Avengers Y en el 2018 de Spider-Man Ahora, este año Con las tortugas ninja A diferencia de los demás Este es de color rojo brillante Con el logo de las tortugas en el techo Y que al parecer Todos la tienen así Al costado Con la cara agresiva Ya que esta tortuga se caracteriza de las demás Por su impulso de ira y agresividad A la hora de pelear En el blister también se le mira agresivo Sosteniendo sus puñales Y no nos referimos precisamente a sus compañeros Seguimos Veremos que otro encontramos a continuación Con el blister azul Corresponde a Leonardo Tortuga ninja Que lleva el nombre del artista del renacimiento Y que para esta serie Está bien representado Bajo el casting de Rock Hawk Se basa en un coche de policía futurista Que se estrenó en los nuevos modelos del 2007 Y que se planea originalmente Para una línea de juguetes a Celeracer Se considera como un coche muy veloz De esta serie en las pistas de velocidad Ha salido en muchas ocasiones Dentro de la línea básica En el 2018 como Mystery Model En el 2019 En la serie de Los Vengadores Y en este año como el primero de esta serie de tortugas ninja Con el color característico de líder Leonardo Centrado, responsable y experto en el uso de las katanas Dentro del cochecito podemos ver a la tortuga con semblante amigable Inspirando confianza A diferencia del blister Donde se le nota agresivo como su compañero Rafael Vean también por aquí El de mi tortuga ninja favorita Donatello Con el casting de roster con triple R Esta tortuga lleva el nombre debido a un escultor italiano Me parece que de todos Este modelo es el más conocido Ya que actualmente en el 2015 Fue uno de los Super Treasure Hunt Aunado a que también Venía incluido como parte de las pistas de velocidad Como la que armamos en el video de Hot Wheels vs Matchbox Existe un modelo llamado Fast Failure Que es básicamente el mismo Solo que el roster es descapotable El morado en este carrito Que le tocó representar a Donatello Luce muy bien Ya que además el color Representa perfectamente a esta inteligente tortuga Experta en su arma Bo Además que el blister del mismo color Es de todos el más llamativo Con la cara agresiva forzada de la tortuga Y que dentro del vehículo en sus tampos Se mira agradable y relajado Y ya por último encontramos por aquí Quizá el favorito a los coleccionistas selectos El Mike Knight Otto Color amarillo de la tortuga ninja más joven Miguel Ángel Y que al igual que sus hermanos Lleva el nombre de un artista del renacimiento Esta tortuga experta en los chacos Es bien representada por este casting Que debutó en el 2002 Incluso en el 2003 Este Hot Rod fue Super Treasure Hunt Además de haber salido en muchas otras series El blister muestra a esta tortuga ninja Como casi nunca la vemos en la serie Ya que es un poco más amigable y tranquilo Y que en el vehículo Lo podemos ver haciendo una de sus pasiones Como es comer pizza y divertirse Es interesante también saber la opinión De otras partes del mundo Amigos coleccionistas de YouTube Como el canal estadounidense Hot Wheel TV Coincide que a pesar de no ser un fanático De los autos de los personajes La nostalgia de tener una tortuga como héroe O favorita Puede orientar al público A buscar la serie O quizá solo el que lleve la imagen de esta Para él su favorito es Rafael Por lo tanto le gusta más el de Bannster El canal francés Corsaire 057 Predice que los blister son ideales Para crear en la mente la nostalgia Por estas tortugas Que fue un acierto que eligieran Los primeros de los 80 Porque así conseguirán mayor público Él pagó 20 euros Que son para nosotros como 500 pesos mexicanos Por toda la serie Dice que los vale Porque en su infancia Hubiera deseado tener coches como estos Pero que no los pudiera haber costeado El canal Artisan Dragon Dice que le emociona la variedad de series De personajes que saca Hot Wheels Que tanto pueden ser de Batman Cazafantasmas Avenger o Spider-Man Y ahora con estos de Tortugas Ninja El público coleccionista de series de animación Lo recibirá muy bien Además el canal Alpha Daikas Coincide que se esmeraron mucho En el arte de las tarjetas Que tan solo de verlas Ya se le viene a la mente La nostalgia de la serie Ahora bien Antes de dar nuestro punto de vista Les muestro que compramos solo uno Y esto porque consideramos Que para hacer modelos Que se puedan conseguir Dentro de la mayoría de la línea básica 60 pesos Es casi el triple del costo normal Cuando vemos que en Estados Unidos Están a su equivalencia de 26 pesos Este nos gustó Y compramos solamente El Surfing School Bus Porque es como su versión Party Wagon Y de no haber comprado este Sin duda Nos traíamos el Mike 9 Otto Creemos que Hot Wheels Pretende llegar directamente Al público Que no es coleccionista de Hot Wheels Pero que les trae nostalgia Recordar las aventuras De las Tortugas Ninja Como parte de su niñez y juventud O incluso A los mismos coleccionistas de ellas Ahora con la serie De Cazafantasmas Al inicio Nadie las compraba Colgadas en tiendas Y después se agotaron Tanto que la gente Las compraba casi al doble En Mercado Libre Quizá no pase con esta Pero si consideras Que las tarjetas Están bien diseñadas Los casting bien pintados Y le suman la nostalgia De los que disfrutamos De niño la serie Quizá valdrá la pena Comprarlas No ahorita Quizá esperando A que bajen un poco de precio O que estén en oferta O al menos quizá Será lo que nosotros haremos Para conseguir la serie completa Muchas gracias por ver este video Y por todo tu apoyo Escribe aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es tu opinión sobre esta serie? ¿Ya la conseguiste? ¿La vas a comprar? Te dejo mis redes sociales Por si gusta seguirme en alguna Regálame un like Para seguir haciendo contenido de calidad Comparte Para llegar a muchos más Coleccionistas de autos a escala Y suscríbete Para que no te pierdas Las sorpresas que vienen En los próximos videos Te mando un saludo Y te deseo suerte En tus próximas cacerías ¡Suscríbete al canal!